¿Quién quiere Portal? ¡Yo! ¡Bebesita! ¡Ya! ¡Corre! ¡Ay, bebes! ¡No, no, no, cántale! ¡Cántale, cántale! ¿Por qué le bajan a la voz y cántale? ¡Para que cantes! Es que me rí, así no se puede. No se puede hacer algo. Bueno, mejor dejamos que cante Andy. Recibamos a tu flechado, bebesita. Yo sé que estás muy emocionada. Y aquí está, Venegas. ¡Bienvenido! ¿Venegas? Venegas. Venegas, ¿cómo estás, bebesita hermosa? Muy bien, bebé, ¿y tú? Pues muy bien, muy bien, gracias a Dios. Contento de estar aquí contigo. Ok, yo también. ¡Qué bueno! ¿No estabas contenta cuando supiste que venía un flechado por ti? No, sí me emociona, pero es que su voz como que no sé. ¿Qué tiene mi voz, bebesita? Sí, es que las voces me enamoran a mí, como que no sé. No, no te... Bueno, quiero preguntarte algo. Dime. Yo te llamo, y te llamo, y suena, y suena, y ocupado, ¿no? Suena, y suena, y ocupado. Ajá. Y de repente, pum, me apagas el celular, y de repente me enojo, ¿por qué? ¿Por qué no me contestabas? Y tú me dices, te bloqueo, claro. Después tú me dices, oye, es que estaba dormido. Y yo, no puede ser porque el celular no se pone ocupado solito. ¿Tú qué harías? ¿Cómo me contentarías así, cañón? Ok, bebesita. Pero si no quiere hablar contigo, yo creo. Pues mira, bebesita. ¿Cómo la vas a contentar si dices que no te conteste el teléfono y que suena ocupado? Lo importante, bebesita, es la confianza que yo te haya dado previo a que no te estoy contestando esa llamada. Seguramente. Estás con otra, ¿verdad? No, bebé, mira, estoy trabajando para poderte dar... ¿Estás con otra en la silla de al lado? Estoy trabajando para poderte dar esos lujos que te mereces. Y por eso, por eso no te contesto el celular. Ah, bueno, así cambia la cosa, ¿no? No te preocupes. Si estoy seguro de la mujer que tengo al lado, tú no tienes por qué tener desconfianza en mí, bebé. ¿Dónde debe haber desconfianza? A ver, Águila. ¿Cómo estás, hermano? Muy bien, hermano. Están chidas tus botas, veo que los dos están compatibles en el swag, los dos tienen mucho estilo. Pero quiero saber, ¿qué estarías dispuesto para hacer esta noche para ir a una cita con bebesita? ¿Qué harías, algo extremo para conquistar y tener esta cita hoy? Pues mira, a mí me encanta bailar salsa. Me gustaría que fuéramos a bailar un poco de salsa y también banda, bebé. Yo sé que te gusta la banda, te gusta... No me gusta la banda. Ah, pero podemos aprender a bailar juntos. Pero te gustan los que cantan banda. Es diferente. Échate un pasito, un pasito. Lo sabemos muy bien. Dime, ¿un pasito de qué? ¿De qué? ¿De salsa? Pues una cancioncita de mí. Bueno, sí se van. Sí baila salsa, ¿eh? Sí baila salsa. Eso. Carlos Neda. Dime, bebé. Amigo, creo que me pongo la atención, ¿ok? Dime. Dime, por favor, si bebecita te bateara, ¿con cuál amorosa quisiera que te robara? ¡Esa no, bebé! ¡Esa no se vale! Sé inteligente, Venegas. Oye, porque la anterior cita se la robó Quetzal y no sabes la cita que tuvieron, bebecita. O sea, a ver... Espero no que arrepientas, ¿eh? Yo nada más te digo. Es un supuesto, ¿no? Un supuesto. ¿Cómo era la pregunta, hermano? Piénsalo, bebé. Dime, por favor, si bebecita te bateara, qué amorosa quisiera que te robara. Piénsalo, ¿eh? ¡Piénsalo! Pues mira... Venegas. ¡Serrat! ¡Dale! ¡Serrat! A ver, pero... Ay, Meda, lo que estás provocando en este programa. Sabes, ¿eh? Bebé, bebé, hay algo importante aquí. Sí. Yo vengo por ti. Yo vine aquí por ti. Pero... Y... Sí, se nota. Sí, se nota. Sí, se nota. Sí, se nota. Bueno, bebé, ¿sabes qué? Te estás ganando algo directamente. A ver, Zack, Zack. ¿Qué pasa, Zack? Este... Oye, disculpa. Dime, dime. Yo nos cruzamos hace rato y pasó Ade a tu lado y dijiste que te gustaba ella. No, 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 a ver. Mira, mira, lo que pasa... Bebé, bebé, lo que pasa aquí... No, 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 no. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, ¿quién era? Contéstame esto ya para levantar el portal, por favor. Zack, Zack, ¿quién era? Yo, Ade. Mira, cuando pasó Ade frente a mí... A ver, escuché. ¿Qué crees que viene por ti? Pero en persona... Ya, levantemos este portal, ¿no? Ven, de pie. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro. Te agrandamos en cuartos. Y si con otros pasas un rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro. Yo te acento el trato, y lo hacemos otro rato. Bebesita, ¿qué tenemos? Unas horas conmigo. ¿Tenemos cita? Es tu decisión, bebé. Es tu decisión. Hay niveles, bebé, o sea, bela. Bueno, ya. Bueno, otra cosa, otra cosa. Daniela, pórtate bien, Daniela. Otra cosa, otra cosa. Este, te iba a decir que sí, porque amo bailar, y la verdad es que quería alguien que me enseñara a bailar, pero todo lo que hiciste, no. No, bebé, pero no es mi culpa. Mira, mira, yo puedo... A ver, a ver, dime, te quiero escuchar. Ok, te escucho, te escucho. Bebé, yo puedo... Mira, si quieres, escoge una más para que sea feliz en los cuatro. A ver, dímelo, dímelo, te escucho. Bebé, yo puedo sacar lo mejor de ti como persona, en verdad. Mira, yo, yo... Eso lo he escuchado tantas veces. A ver, bebecita, entonces tenemos cita o no tenemos cita. A ver, dímelo, dime, a ver, quiero ver si... Yo soy empresario, bebé, y me gustaría que tú pudieras sacar... No, es en serio. No, 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 no. Eso ya, no la vas a convencer. Eso ya, no la vas a convencer. Eso ya, no la vas a convencer. Eso ya, ya basta. No la vas a convencer. Esta mujer cada día se pone más difícil, caray. Mi bebecita, mi bebecita. Mi bebecita, mi bebecita. Pues bueno, ya, vámonos, muchachón, no te consta. Hasta cínico. Vámonos. A ver, bebecita, ven para acá. Tú sigues buscando el amor. Sí. Sí, 26 años, soltera, plovera. Nada más pido guapo, con dinero y fiel. Nada más. Camioneta del año. Oscar. Uy, 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 dejas que veas la cita de Quetzal y Jaro. Yo nada más te pico. Yo nada más te aviento esa. No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. Suscríbanse.